A Enlace Noticias acudió la abuela de un menor residente de Barranca Bermeja, comentando que su nieto, quien presentaba síndrome de Down y cardiopatía, falleció en una clínica de Bucaramanga, tras someterse a una operación de implante artificial de válvula principal. Yo soy abuelita, pues la nona de un niño especial con síndrome de Down, una cardiopatía. Juli fue trasladado la semana pasada para Bucaramanga por una operación de corazón, se fue acá por un infarto, lastimosamente mi muchacho pues falleció y yo estoy aquí hoy pidiéndoles de corazón. No es que no tenga, ya nos están ayudando. El doctor Diego de la alcaldía nos ha hecho una ayudada buena, nos consiguió la cajita, la bóveda y el traslado del niño. Pero hay cosas que van dentro del paquete funerario que como yo no lo estoy pagando, me toca pagar ahora de contado, no son millones, no son muchos. Pero lo que me piden yo no los tengo y de corazón vengo a pedirles que si me pueden ayudar. Mi muñeco todavía está en Bucaramanga, llegan más tarde esta noche a mañana en la mañana dependiendo del tiempo. Y yo tengo que tenerle a la funeraria lo que con tanto cariño nos están ayudando porque nos hicieron un descuento muy grande a pesar de que hay cosas que me faltaban, que me perdonen de corazón. La abuela del menor comentó que necesita la ayuda de los buenos corazones barranqueños para completar el paquete funerario, ya que le hacen falta 200 mil pesos y ella no los tiene. Para serles sinceras, yo estoy barada por 200 mil pesos, no los tengo. Tenía unas gallinitas en estos días y las vendí porque se necesitaba para traslado, para cualquier cosa que el niño necesitara. Pero los señores concejales de muy buen corazón me ayudaron muchísimo. La semana hasta que pasó para lo del niño, cuando lo íbamos a trasladar ellos, me permitieron hablar con ellos y me ayudaron. Todos, tengo mucho que agradecerles. Tres, once, cuatro, quince, veintiséis, cuarenta y seis. Ahorro a las manos, empieza con cero a la delante del número. Y yo si quiere me puede llamar. Yo no tengo WhatsApp ni nada de eso, yo no uso nada de eso, solo llamada y ya. Solo quiero darle las gracias, por lo menos por escucharme. Segundo, pues, yo sé que todos tenemos un corazón grande aquí en Barranca. Yo sé que yo tengo un Dios grande que no me deja sola. Y yo sé que me van a aparecer muchos angelitos en el camino para llevarme para que yo termine de cumplir con la misión que Dios me envió, que fue cuidar a mi muñeco. Para las personas que deseen colaborarle con el dinero que requiere para terminar de completar los gastos fúnebres de su nieto y así darle sepultura, su número de cuenta ahorro a la mano es 0311-415-2646. O también pueden comunicarse al número 311-415-2646. Nuevamente, 311-415-2646. Será de mucha ayuda su aporte para esta mujer.